relacionado con el entorno más inseguro, viviendas precarias, asesinamientos, medio de calefacción inadecuados. Como factores personales, el desarrollo motor en los niños con menores habilidades finas suelen ser más torpes y esto es un factor de riesgo para presentar estas lesiones. El desarrollo conectivo tiene estrecha relación con la edad y hace a la percepción de riesgo y la posibilidad de comprender o acatar normas de seguridad. Esto más que nada, bueno, que en los chicos más chiquitos tienen más conductas de riesgo, más conductas de riesgo porque entienden menos que sus actos tienen ciertos riesgos o que los pueden dañar y después más adelante también lo nombro, el concepto de riesgo lo recién reciben o lo entienden a los cuatro años. Después, factores relacionados con la familia. Tenemos factores de riesgo que sean madres, padres únicos, madres adolescentes, familias disfuncionales, la existencia ya de una lesión no intencional en la familia y situaciones traumáticas en el grupo familiar. La prevención de las lesiones no intencionales las vamos a poder ir en prevención activa y prevención pasiva. Las activas es la más difícil porque requiere la participación de las personas y en el caso de los chicos, de sus padres o cuidadores. Son las más difíciles de implementar ya que requieren no solo el conocimiento, sino también un cambio de conducta o paradigma por parte de la persona responsable. Y las pasivas son económicamente más costosas, son más efectivas y no requieren del cambio de conducta del cuidador. Esto es como los detectores de humo, los disyuntores de electricidad, el uso de cascos, entre otros. Bueno, y acá quiero hablar un poquito de los que ya nombramos, que son las principales causas de morbi-mortalidad en los pediátricos, y una de las que hablamos previamente eran las caídas. Y me pareció que lo más importante, o a recalcar, era el uso del andador. Muchas de las madres ponen a los nenes en el andador pensando en que van a caminar más rápido, que lo van a ayudar, etcétera, cosas que no es así y hay que erradicarlo cada vez que podemos en el consultorio. El andador retrasa el hecho de que pueda caminar el gordito, el nene, porque el hecho de que el chiquito no se pueda ver los pies, no coordine las manos con los pies, genere posiciones viciosas. Todo eso retrasa el caminar del chico y retrasa todo ese proceso de neurodesarrollo que desarrolla el chico al caminar. Así que decirle a la madre que esto no es cierto, que no lo haga. Y además de eso, predispone un montón a caídas. O sea, adelanta la edad de caídas y politraumatismo, de TEC, de los chicos. Y acerca a los nenes a los enchufes, a sustancias tóxicas, todo. Así que bajo ningún concepto debería usarlo. Otra de las cosas, en Canadá el andador ya está prohibido. En Estados Unidos sí o sí tiene que cumplir ciertas normativas para que puedan utilizar el andador, normas de seguridad. Y acá en la Argentina se intentó prohibir el uso del andador, eso no se pudo. Lo que sí se pudo es evitar propagandas o cosas que incentiven el uso del andador. Este es un folleto que me pareció bastante lindo, que es de neurocirugía de nuestro hospital, que lo vi en varios compañeros que estuvieron publicando, lo cual me parece, la verdad que es re lindo y lindo para implementar. Otra de las caídas se produce en caídas por escalera. Podemos tener estos elementos de barrera, que deben tener como máximo 10 centímetros entre barrote y barrote. Se tienen que utilizar en planta baja, digamos, al inicio de la escalera y en el primer piso. Al inicio de la escalera deben tener unos fijadores hacia las paredes o a las barandas de la escalera que sean a presión. Pero los que estén en primer piso se tienen que hacer con tornillos, porque si el nene se cuelga pueden vencer esa presión y caerse. Y otra de las cosas, solamente son utilizados hasta los nenes de 2 años. Otra de las causas que hablamos fueron las quemaduras. Cada día mueren 12 personas a causa de un incendio en el domicilio. Los accidentes causantes de quemaduras son la cuarta parte de muerte violenta en la infancia y son especialmente frecuentes en niños entre 12 y 24 meses de vida. La gran mayoría de estas quemaduras, el 90% va a ser en la casa y la gran mayoría va a ser en la cocina. Este es otro folletito que, digo, voy a poner varios folleteos porque me parece que están lindos para implementar en el consultorio. El hecho de recalcarle a la madre que el nene no debería estar en la cocina, si llega a no poderse esto y el nene estar en la cocina, obviamente estar bajo la vigilancia de un adulto, poner las manijas de las cacerolas hacia adentro, los muebles y el horno de la cocina tiene que estar fijado a la pared porque los nenes empiezan a treparse y pueden generar la caída de las cacerolas o todo lo que esté por arriba de las mesadas. Y no dejar sillas ni nada al alcance donde el nene lo puede utilizar como escalera. Otra de las cosas que quería recalcar es recalcarle a la madre que los bebés menores de 6 meses nunca deben estar bajo el sol. No se utilizan protectores solares en los nenes menores de 6 meses, hay que usar gorritas, remeras de manga larga y estar fuera del sol. Después, en nenes más grandes se puede empezar a utilizar protectores solares pero siempre recalcarle que tiene que colocarse 15 minutos antes de la exposición, que duran solamente 2 horas, que ante baños o abundante sudor hay que recolocar protector solar y que no estén en las horas pico de sol, si entre las 11 y las 16 horas. Otro de los factores es el ahogamiento. En todas las regiones del mundo, más de 372.000 personas mueren cada año por ahogamiento. Como siempre, recalcarle a la madre que cuando vamos a bañar al bebé nunca lo podemos dejar de ver, ni para ir a buscar el shampoo, ni para nada podemos dejar de ver al nene por más poca agua que le pongamos. Y que todo recipiente, más de 20 litros, una vez finalizado su uso, se debe vaciar y colocar boca abajo el balde o el recipiente. Los niños entre un año y cuatro años son los que tienen mayor riesgo de ahogarse porque son más independientes, se van, no miden el riesgo y generalmente el ahogamiento se produce en piscinas familiares. Después en adolescentes vuelve a haber un pico de ahogamiento debido a que más que nada ellos van a tener este evento en lugares móviles, oscuras, como se les dice, por ahí en lagos, arroyos y todo eso al no conocer bien el medio. Y obviamente asociado al consumo de sustancias o alcohol. Bueno, acá es como para darle una idea también a la madre que estaría bueno que podamos enseñarle natación a los chicos que no solamente es una actividad y un deporte excelente sino que es un resguardo de supervivencia ante una emergencia. El aprendizaje debe hacerse en lo que se llaman aguas claras que serían las piletas, y no en lo que es aguas oscuras o en movimiento que serían arroyos, ríos, lagos o mar. Porque estas aguas oscuras implican mayor factores de riesgo que son desaconsejables. Uno por ahí no sabe bien la profundidad de esas aguas, las corrientes que generan, así que sí o sí, para iniciar al nene en la natación, debe ser en lo que es una pileta. Y lo ideal es que sea a cargo de personal capacitado. Cuanto más chico es el niño, y mayor la idea, digamos, el aprendizaje de natación, tiene que ser un profesional especializado y un alumno. A medida que el nene va adquiriendo toda la enseñanza de la natación, ahí sí se puede aumentar la cantidad de alumnos por profesor, pero debería ser uno a uno en su comienzo. Y otra de las cosas que decía es que la docencia familiar no era muy efectiva, retrasaba y aumentaba los fracasos transitorios, obviamente con algunas excepciones que pueden haber. Y acá como lo decía previamente, que la noción de peligro, que es un conjunto de percepción y aprendizaje, que resguarda la integridad física de riesgos o agresiones externas, recién se adquiere eficientemente a los cuatro años. Y con respecto a los chalecos salvavidas, muchos utilizan lo que son las alitas, los infalables en los bracitos, o los flota-flota, o los chalecos redondos, todo eso, no sirve para el niño. Lo único que se ha demostrado que es eficiente son los chalecos que tienen que abrirse en el frente con tres broches y que tengan un soporte para tener la cabeza hacia afuera. Y que es de acuerdo al peso y no a la edad. Así que hay que ir controlando de no tener que cambiarlo continuamente. Bueno, hay ciertos tips que podemos dar para tener una pileta segura en casa, ¿sí? Sí o sí tiene que tener un cerco. Este cerco por lo menos tiene que tener un metro treinta de altura que puede ser o entero o tener barrotes entre medio y que más o menos midan diez centímetros entre cada uno. Que tenga que tener una puertita que solamente pueda ser manipulada por un adulto, que tenga traba para infantes. No dejar ningún juguete ni nada que le llame la atención al chico dentro de la pileta para que no incentive el hecho de querer entrar a la pileta. No dejar ni sillas, ni mesas, ni nada que pueda utilizar como escalera y poder entrar a la pileta. Después están los convertores de piscina que pueden ser de material flexible o rígido y esto en ningún momento suplanta al cerco. Por más que lo tengamos, sí o sí tiene que haber un cerco. Los bordes de la pileta, los bordes por fuera de la pileta y las escalinatas tienen que tener material antiadherente y lo que son las piletas inflables o desarmables, una vez que se utilizan deberíamos vaciarlas y cerrarlas. Bueno, esto es otra cosita, la prevención de accidentes es súper importante. En la Argentina en el 2016 hubo 864 niños que fallecieron de 0 a 14 años. Tenemos que tener en cuenta que los autos no están diseñados para transportar chicos, entonces necesitamos del sistema de retención infantil para poder transportarlos. En el sistema de retención infantil teníamos que tener en cuenta la edad del niño, el peso y la talla, ver si está homologado y que traiga un manual de instrucciones y en lo posible en tiendas especializadas. En la SAP, los que nos informaban que un 80% de los chicos no viajaban adecuadamente en los autos, que en el 2011 hubo un incremento de la utilización del sistema de retención infantil de un 7,5, que el 12% de los chicos viajaba adelante en edades que no están permitidas y un 43% de los chicos viajaban el auto con el cinturón del adulto, pero que no utilizaba el sistema de retención infantil. Bueno, si ustedes van a ver las sillitas, van a ver que se diferencian por grupos, el grupo cero, cero positivo y todo esto dependiendo del peso y la edad del paciente. Hasta más o menos los 18 kilos, la sillita del paciente tiene que mirar hacia la cola del auto. Después puede mirar hacia adelante, pero tenemos que tener la precaución de que las piernitas del nene caigan hacia adelante y no estén los piecitos digamos tocando el asiento de los padres, porque si hubiera un accidente producimos más daño si el nene está con las piernas extendidas que flexionadas. Acá a la derecha, esto es un adhesivo naranja que representa la homologación europea, después tenemos la estadounidense, pero esta es la europea que generalmente se utiliza acá en la Argentina. Estos adhesivos tienen que tener, si es la información, si es universal, semi universal o específica, esto significa que en qué auto se puede utilizar, universal en todos los autos y así cada vez más específico. El kilo para el cual está hecha esa sillita y después los sellos de homologación correspondientes. Hay tres sistemas de ajuste o de anclaje de la sillita hacia el auto. Está el sistema que sería el mejor, el ISOFIX, el tradicional y el LUNCH. El ISOFIX es un sistema de adhesión de la sillita hacia el auto que utiliza fijadores de hierro o de metal, donde la sillita se agarra entre el respaldo y el asiento, ahí hay una manija y se agarra de eso. Y después se tiran correas hacia el baúl del auto donde hay otra fijación. Ese sería como el mejor. Después el tradicional es el que utiliza el cinturón de seguridad del auto y después el LUNCH es el que utiliza una mezcla de ambos. Bueno, acá esto es lo que decíamos, que hasta más o menos los 18 o 20 kilos las sillitas deberían mirar para atrás, que después miran hacia adelante, que la idea es adaptar al chico a la utilización del cinturón de seguridad. Sí, porque los cinturones de seguridad que están adaptados solamente para el adulto muchas veces le llegan al nivel cervical y generan lesiones cuando hay un accidente. Entonces la idea en los chicos más grandes es adaptar ese cinturón de seguridad. Y que con estas medidas se evita el 64% de las muertes en colisión entre el primer año y los 6 años de vida. Esta figura la quería poner más que nada porque lo que también se trata de hacer es prevenir los daños por accidente de auto desde el embarazo. Aconsejarle a la mamá que utilice el cinturón de seguridad entre las mamas por debajo del abdomen y en la zona de la pelvis que lo ideal es que no conduzca más de dos horas, que las últimas semanas del embarazo lo ideal es que no conduzca, sí puede viajar pero que no maneje, y que la distancia entre el volante y la madre sea de 25 centímetros, sobre todo si tiene herva. Bueno, esta es otra gráfica donde dependiendo el año el número de fallecidos según fuera un conductor, pasajero o peatón. El peatón la verdad que se lleva un gran número de funciones, por eso también recalcar todos los métodos de prevención de accidentes, cruzar por la esquina, mirar para los lados, en el nene que usa la bicicleta, recalcar siempre el uso de casco. Y esto es otra cosa que también encontré en la SAP, que pareció que estaba bueno cuando los padres nos planteen por qué no utilizan el sistema de retención infantil, y esto es, al parecer, lo que decía la SAP, lo que los padres piensan versus la realidad. Los padres dicen que a mi madre no llevo en brazos que es más seguro. Bueno, en caso de un choque a 1 a 10 kilómetros por hora, un adulto es expulsado hacia adelante, y la tendencia institutiva es de abrir los brazos. Con esto, el nene se suelta y mayor daño. Que solamente hace falta las sillitas si se circula en ruta y a gran velocidad. El 70% de los accidentes ocurren en trayectos cortos, a menos de 15 kilómetros del domicilio, y alrededor de 50 kilómetros por hora. A esta velocidad, el choque es similar a una caída de un cuarto piso. En caso de accidentes, es mejor que esté suelto y salga despedido. Las estadísticas demuestran que al ser despedido fuera del vehículo, aumentan 6 veces la posibilidad de morir en un accidente. Los chicos no soportan viajar atados, que es una cuestión de hábitos, está demostrado que los niños se acostumbran desde pequeños a viajar en la sillita, y lo toleran muy bien. Y que las sillitas son caras y se usan poco tiempo. Es cierto, hay que hacer un gasto extra. Cualquier lesión grave acarrea más gastos, y la vida del hijo es invalorable. Esta última es la que más nos pueden llegar a decir del gran costo, pero bueno, es algo que uno debería hacer un costo de vez en cuando, para evitar grandes daños. Otra de las causas de las lesiones más frecuentes van a ser las intoxicaciones. El 90% de las intoxicaciones va a ocurrir en el hogar. Las atendidas en el servicio de urgencia pediátrico suelen ser mayormente por ingesta de medicamentos. Y dentro de estos medicamentos, los psicofármacos como las benzodiazepinas. Después están los paracetamol y los anticaterrales. Y el consumo de productos del hogar en los niños de ambos sexos en menores de 6 años. El 50% de las intoxicaciones se va a producir en la cocina, y se asocia a un almacenaje inadecuado de las sustancias. Muchas veces las madres compran productos sueltos, los ponen en la botellita de alguna gaseosa, y lo guardan. En realidad, siempre hay que recomendarles que eso sea guardado fuera del alcance del chico, bajo llave, y etiquetado de qué producto es. Acá arriba a la derecha, les dejé todos los números para el servicio de toxicología de nuestro hospital, que estaría bueno también preguntarle a la madre si conoce esos números, si los tiene de fácil acceso, para ante cualquier eventualidad. La verdad es que yo estuve buscando los centros de toxicología, y hay un montón, y por suerte se pueden encontrar fácilmente. Yo lo puse más que nada a este, porque es el de La Plata. Y bueno, dentro de las intoxicaciones, me pareció importante hablar del monóxido de carbono, que en esta época del año vamos a tener que estar atento a esto. Cada año mueren en Argentina aproximadamente 200 personas como consecuencia de las intoxicaciones por monóxido, y se estima que ocurren 40.000 casos anuales, y que la mayoría son prevenibles y evitables. El gran riesgo del monóxido es que no se puede ver, no tiene olor, no se escucha, y cuando uno se da cuenta que empieza con una intoxicación por no monóxido, es cuando empieza a presentar cierta sintomatología. Y esta sintomatología, la verdad que es muy inespecífica, y tenemos que tener una alta sospecha clínica para diagnosticarla. Los valores de referencia de la carboxia de hemoglobina son de 0,5 a 1,5. ¿Qué pasa? Ingresa el monóxido de carbono por vía respiratoria, se disemina rápidamente por los capilares alveolares, se adosa la hemoglobina entre 200 y 200 veces más afinidad el monóxido de carbono con la hemoglobina, con respecto al oxígeno. Esto genera una hipoxia sistémica, a su vez hay una unión a proteínas como la mioglobina cardíaca y la muscular, que produce daño cardíaco, después hay degradación de los brazos insaturados, que produce desminenciación del sistema nervioso central, liberación de óxido nítrico, que a su vez produce vasodilatación, se une al citocromo C oxidasa, donde se produce un metabolismo anaerobio con acidosis lácticas y muerte celular, y a su vez también genera una inflamación sistémica por diversos mecanismos. Todo esto lleva a daños rápidamente y con clínica casi silenciosa. Las pacientes cuando empiezan con la intoxicación, con una intoxicación leve, empiezan con cefalea, por lo general es frontal y opresiva, y sienten como un dolor pulsante a nivel de la arteria temporal, empiezan con cansancio, medio torpes, y a medida que la intoxicación empieza a aumentar y cada vez es más grave, empieza a haber daño cardíaco, que al comienzo puede reflejarse como una hipertensión, pero a medida que el cuadro se agrava se puede producir la hipotensión y más en pacientes con patología cardíaca. Como clínica podemos ver en la piel que el paciente va a estar cianótico, pálido, puede tener incontinencia fecal a nivel gastrointestinal, a nivel cardiológico va a tener esta hipertensión y después la hipotensión, después a nivel oftalmológico también va a presentar alteración de la visión y puede tener edema de papila y daño en las venas retinianas. Una de las cosas que deberíamos hacer al ingreso es solicitar el CPK y a las 6 horas para evaluar cómo aumenta la curva y si esta aumentara, para diferenciar la lesión cardíaca deberíamos pedir la CPK-MB. Bueno, este es un algoritmo de tratamiento que me pareció que estaba bueno, que ante una exposición aguda con monóxido de carbono en pacientes sintomáticos, esta exposición aguda es una exposición menor de 24 horas y no necesariamente tiene que ser continua, si fuera intermitente también se la considera. Primero que nada debemos aportarle oxígeno al 100% y no tapar los orificios de la máscara, evaluar la intubación endotraqueal y solicitar laboratorios, el estado de ácido base, el hemograma, enzimas cardíacas, una radiografía de tórax, monitoreo cardíaco y un acceso venoso y un electrocardiograma. Y otra de las cosas que no está acá, que también estaría bueno solicitar un sedimento urinario para ver si hay mioglobinuria y medir la carboximoglobina. Si alguno de los pacientes presentara un 5, un glasgo menor a 15 o una isquemia cardíaca, hay que internarlo y evaluar la posibilidad de ponerlo en cámara hiperbárica. Si no lo presenta, evaluamos si tiene algún trastorno neurológico agudo, una radiografía de tórax anormal, está embarazada, una acidosis grave, también internado, y evaluamos si necesita la cámara hiperbárica. Si no presenta nada de esto, administramos oxígeno al 100% por 6 horas, en el hospital he visto que lo administra por 24 horas, o hasta que tenga una carboximoglobina menor a 5. Si persiste alguno de los síntomas, cefalea, náuseas sumarias, seguirá internado, y si no, se plantea el alta. El paciente asintomático con una carboximoglobina menor a 5, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no vuelva al mismo ambiente, con la misma falla en la pérdida del monóxido de carbono, y un seguimiento posterior al alta en búsqueda del síndrome neurológico tardío. Y ahora lo vamos a hablar. Algunas indicaciones de la cámara hiperbárica es en todo paciente con síntoma neurológico, con la pérdida de la conciencia, con una carboximoglobina mayor a 30, embarazada asintomática o sintomática, perdóname, embarazada asintomática o asintomática, pero con valores de carboximoglobina mayor a 30, y una acidosis grave. Y lo ideal es que sería dentro de las primeras 6 horas que llega el paciente. Una de las cositas es que el monóxido de carbono nosotros con la respiración lo liberamos dentro de las 3-4 horas, con el oxígeno disminuimos ese tiempo a 80 minutos, y con la cámara hiperbárica lo vamos a disminuir a 15-20 minutos eliminando toda esa intoxicación, que está bueno porque evitamos daño cerebral y daños que produce la intoxicación. Una de las cosas a tener en cuenta es el síndrome neurológico tardío, que es una encefalopatía anóxica con manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Por lo general aparece entre el día 4 y 9, después de una recuperación completa, y se observa entre un 15 y un 40% de las víctimas. Las manifestaciones más habituales son la hipoacusia, el nystagmus, acúfenos, alteraciones visuales, neuropatía periférica, convulsiones y coma vegetativo. En general, los pacientes que han cursado por una intoxicación por monóxido van a presentar el 13% de trastornos neuropsiquiátricos severos, un 30% de deterioro de la personalidad, un 40% de alteración de la memoria. El pronóstico es muy variable, por lo general evoluciona favorablemente, entre un 50 y 75% de los pacientes se recupera en los primeros dos años, más que nada obviamente los que hayan tenido una intoxicación leve o moderada, y en aquellos pacientes que han sufrido una intoxicación grave, sí o sí tienen que ser evaluados luego por psiquiatría, neurología y oftalmología. Y la idea es hacer más adelante una resonancia magnética con gadolinio para detectar secuelas tardías, porque generalmente se producen lesiones en lo que es la sustancia blanca y el globo pálido. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé, y nada más. Perdonen si fui muy rápido, quería decirles que la verdad esta clase fue apuntada más que nada a eso, a tomar un poco de conciencia con respecto a la prevención de las lesiones no intencionales, y algunas herramientas con las cuales podemos hablar con los familiares. Bueno Isa, te felicito por la clase, lo que me gustó de estos espacios es justamente lo que decíamos cuando planteabas el tema de la clase, es justamente hablar de estos temas que por ahí no hablamos habitualmente, y son súper importantes, nos mostraste los datos de que son la primera causa de muerte de 1 a 44 años, son las causas externas, y dentro de ellas por supuesto todo lo que hablaste de lesiones no intencionales. Así que el tema es interesante y súper frecuente. Me gustó la disquisición que hiciste al principio de hablar las cosas por su nombre, se llaman lesiones no intencionales, y ya no hablamos de accidentes, les explicaste muy bien por qué. Esto último que hablabas del monóxido de carbono, recordar que eso siempre es prevenible, la intoxicación por monóxido siempre es prevenible, así que tomar todos los recaudos que ya los conocemos todos, tratamos de hablar de otras cosas. Y recordar, dentro del hospital nosotros habíamos tenido, no sé si alguien recuerda, pero habíamos tenido un caso de aplastamiento de un menor de un año, porque se le había caído encima un televisor, que por supuesto no eran los de pantalla plana de ahora, sino esas cajas enormes, y la verdad que le había producido mucho daño. Así que, como decías, tomarnos unos minutos en la consulta para hablar de estos temas, hacer prevención en cada consulta que tengamos, porque estamos nosotros como pediatras en un lugar privilegiado para hacer estas recomendaciones. Entonces, siempre tenemos mucho tiempo, pero la realidad es que tomarse esos minutos redunda en un beneficio enorme. Sí, lo que hablábamos hace un ratito con Karo, es que la verdad que si uno se pone a leer diferentes fuentes manuales sobre la prevención de lesiones, siempre hablan del rol del pediatra. O sea, nosotros somos una figura importante en el hecho de prevenir las lesiones en estos chicos. Así que, está bueno también lo que decía de los folletos, todo, tenerlos a mano en el consultorio para poder por lo menos entregárselo a la mamá. Por ahí, si no tenemos tanto tiempo, hablar un poquito, una consulta, entregarle un folleto, al otro lo mismo, y así, para poder tratar de tener estos cuidados que la verdad que son pavos, por así decirlo, pero que están buenos y evitan un montón de lesiones. Buenísimo. Bueno, no hay preguntas en el chat, solo comentarios. Adiós, muchas gracias por la clase, muy interesante. Bárbaro. Bueno, Isa, si querés, damos por concluido entonces. Muchas gracias. Dale, Karo, nos vemos. Adiós.